Falta que veas el escudo. Ahora escuche usted, ya lo doblamos, ya lo doblamos, que dijo de la América, escuche usted. Te digo, veo todo, veo la gente me recibió muy bien, todos los trabajadores del club, muy bien, la mañana, el buenos días, el todo, la gente es feliz acá. Y creo que al llegar aquí, mi familia sabe que vio mi felicidad en mi rostro y la verdad sí, quizás es muy temprano y como te digo, poco a poco iría hablando todavía más, pero la verdad es que sí, creo que aquí este club, esta institución es lo más grande que hay. Sí, pues nada más que confíen, sé que a lo mejor no es muy bienvenida, ahora sí que mi llegada, a lo mejor a mucha gente no le cae el 20 o a lo mejor mucha gente no cree, no quería, no quiere. Pero digo, al final estoy aquí para hablar dentro del campo, día a día, demostrarle al profe, a todo el cuerpo técnico y ganarme todo el respeto, el cariño de la gente, pero hablando dentro del campo, creo que eso es lo más importante. Dice ahora de la América, es lo más grande que hay. Yo insisto, en conferencia de prensa deben preguntarle, a ver Chicote, entre Chivas y América, déjalo claro, quién es el más grande. Y la verdad que el único que se comporta como grande es el América. Y que le pidan en su conferencia de presentación, si es que lo haría en algún momento determinado, en algún chacaleo, como decimos, que veas el escudo, el escudo, con 14 estrellas profesionales y 18 en general. Profesor Ricardo Ferretti, ahora defiéndelo. ¿Qué? Tú lo mataste seis meses, ahora defiéndelo. Sí, no, 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 en primer lugar, tú lo mataste seis meses. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿y para qué preguntas al jugador, quién es el más grande, estando él en el América? Ni modo que escupa en el plato que coma. Ah, pero chica, se va a morder la lengua y se envenena. Pues que se la vuelva a morder otra vez, porque ahora está en la América. Sí, él va a tener que en el América, claro que sí. A ver, profesor, no fueron seis meses, fueron más. Más todavía, pero bueno, yo como soy novato aquí. Pareciera que no, pareciera que no, pareciera que no, que no ha hecho eso toda la vida. No, 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 soy novato, yo tengo dos meses, ocho días. Soy el novato del plateno. A fuerza. Tú lo mataste. Ahora, vamos a decir, yo pienso, yo pienso sinceramente, si él, si él reacciona y se porta como un verdadero profesional, yo pienso que es una buena contratación. ¿Por qué? A ver. Porque Fuentes, aunque un excelente jugador, yo debuté a Fuentes, ¿ok? Ok. Entonces, él ya tiene una cierta edad. Sí, es un veterano, es un veterano. Ajá. Yo creo que realmente es una buena. Ahora, también una cosa. Sí. Pórtate como un profesional. ¿Qué caramba tiene que hacer con el pelo pintado de este color? Profesor, bueno, es la moda, espere. ¿Cuál moda? La moda es la que acomoda. No, profesor. Y tú tienes que portarte como un profesional. Dime, dime. Ay, profesor, usted se dejaba el bigote como Magnum en los ochentas. ¿Qué? El bigote como Magnum. Se lo dejaba como tú. Así, espeso, grueso, de hombre. Usted usaba el afro. De hombre, de hombre. Y usaba un afro, profesor. Es que no tenía dinero para cortar el pelo. Profesor, quiero que le quede clara una cosa. Yo me opuse a su contratación. Para mí, el del NECAC será bueno, el de Chivas será muy malo. Pero, como dice usted, espérame tantito. Pero, el único, ya está firmado. Ojalá le vaya bien, por el bien de la América. Para mí, por el bien de la América. Los antecedentes de los últimos jugadores de la Chivas es que cuando salen de la Chivas, les va bien. Chino Huerta se va de la Chivas y va con Pumas. Y bien, Marco Fabián se fue de Chivas a Cruz Azul, metió siete goles. Y después, el campeón de Copa en Alemania. Exacto. Dieter Villalpando se va de Chivas y es un referente del San Luis Potosí. Marco Fabián. Carlos Salcedo se va de la Chivas. Marco Fabián. El campeón olímpico. O sea, les va bien. O sea, no puedo oponerme a sus antecedentes. Sin embargo, ¿a usted le parece que es una sobra de jugador? ¿Sí o no? ¿Es un desecho? No. Pues, aquel señor dice que sí. Claro que sí. Y voy a explicar por qué. Las Chivas no le renovaron el contrato. Las Chivas ya no lo quisieron. Salió por la puerta de atrás del Guadalajara. Sí. Y tú le abres la puerta grande de Coapa. Ridículo lo de la América. Ridículo. ¿Cómo sabes que le abrieron la puerta uno? Quizá le abrieron la puerta siete. Mira, hermano. En las redes sociales oficiales del club, caminando por donde están las copas, por la cancha central. Pésimo mensaje. Como si la América estuviera orgulloso de esta contratación. Lamentable lo de la América. Lo del más grande. El más ganador de ligas, de copas, de CONCACAF. ¿Tienes una frase que odio? Una frase que odio. Dímelo. Si te entiendo. Ok. Si te entiendo. Te la voy a seguir diciendo. La odio. Si te entiendo. Pero estás equivocado. Si te entiendo. Estás equivocado. Escúchame. Si te entiendo. Pero te vas a negar a los antecedentes que ya te dije de que les va bien. Es que tu sí es muy grande. El Tuca lo acaba de decir. Sí. Sí se comporta como un profesional. De acuerdo. Es un sí del tamaño del Estadio Azteca. Pero es el sí del Tuca, no el mío. Sí, por eso. Pero es un sí del tamaño del Estadio Azteca. Ajá. Pésimo mensaje de la América. Pésimo. Y Chicote, a hablar en la cancha. A hablar en la cancha. Si es que gana la titularidad. Basta de declaraciones. Si es que gana la titularidad. No tiene palabra el Chicote. Pues no, obviamente no. No lo podemos tomar en serio. Obviamente no. Si dijo que Chivas es el más grande y ahora que América es el más grande. Ajá. Y yo entiendo por qué lo dijo en Verde Valle y en Coapa. Populista. Por supuesto. Entonces. Mira. Hablar en la cancha. Hablar en la cancha. Que se comporta como un seductor. Totalmente. Y uno de los mejores seductores en el fútbol mexicano es el profesor Ricardo Ferretti. Ah, qué hijo. A todo mundo le habla bonito. A todo mundo. Usted siempre dice a la gente lo que quiere escuchar. Menos a Álvaro. Menos a mí. No es cierto. Ay. Les dice las verdades. Les dice lo que les tiene que decir. Todos los jugadores que he tenido. Sí. Si no eran. Sí. Los hice grandes profesionales. Dime, tigres. Claro. Ayúdete. Dime, jugador, qué pelo pintado. ¿No? Indisciplinados, no. Sobis, no tenía raíz. Indisciplinados, no. Ahora muero. No empieces. El diente, López. ¿Y qué pasó con el diente? Bueno. El Fulgencio pintaba el miel. ¿Y qué pasó? Fíjate. Ahora es bien. Una cosa. No, no, no. Es que no jugaron. Oye, yo escuché el programa. Gignac se lo pintó. Gignac se lo pintó. Gignac se lo pintó previo a la Copa Libertadores. Ah, pero él no le dijo nada. Y luego se lo quitó. Yo no estaba. Ah, sí, es cierto. Yo no estaba. Que sean machacricas. Sí, sí, sí. Póxtase como hombre. Sí, sí. De veras. Ok, que no se pintara el pelo, profesor. Claro. Profesor. Claro. Ok. Lo del chicote, se sacó la lotería con la América. Claro. Es un premio. ¿Tú lo querías o no? A ver, es que yo no es que lo quieras o no lo quieras tú o yo. Es que América, aunque se lo hayan llegado a ofrecer y gratis, debió haber sido. No, este no es el perfil de jugador que buscamos en una institución que acaba de obtener un título. ¿Por qué? Por sus antecedentes. Olvídate ya del funcionamiento de la cancha. Es la indisciplina constante de él fuera de la cancha. Ahora, hoy estamos hablando aquí. Capaz si en los próximos cuatro o cinco meses tiene un gran torneo y nos calla la boca. Bueno, que nos calle la boca. No quiero que me calle la boca. Que nos calle la boca. Porque yo lo critiqué. Yo lo destrocé. Hoy que está en América, quiero que me calle el hocico. A ver. Más le vale que me calle la trompa. Profesor Álvaro Morales. Va a estar buena de callar. Va a estar interesante callarte esa bocota, hermano. Va a estar interesante. Va a estar cañón. Venga, chicote. Profesor Álvaro Morales. Ah, profesor. Órale. Porque usted es entrenador. Sí, profesor. Sí. Sí. Ya descendió dos equipos, pero bueno. Eso es mentira. No hay descenso en esa liga. Mentira. Para que sea realmente lo que Dionisio dice. Sí. La gente americanista dice. ¿Cómo se tiene que portar este muchacho? Profesional. A ver, profesor. Dígame, profesor Álvaro Morales. Profesional. No puede irse de borracho. No puede irse a los palenques. No puede estar de casa en casa. Ahí está. De hacer hours. De antro en antro. De antro en antro. No puede hacer. Y la concentración. ¿Y qué más? Claro. La concentración tiene que ser. La concentración. Ándale. Entonces tú le vas a poner un grillete en el pie, mano. Ay, profesor. ¿No les hablaba usted a los equipos y los dos teníamos un equipo de seguridad que prácticamente pasaban toque de queda? Claro. Ah, bueno. Igual también. Claro. Pero si no. Y había disciplina. Hombre, claro. Y funcionaba. Había disciplina con el Tuca. Y no solamente disciplina. Eso es lo que necesita el chicote. Una niñera. Un reglamento. El Tuca tenía sus consentidos. El chicote necesita a un reglamento interno a lo Tuca. Porque no era un reglamento interno de equipo. Él tenía su propio reglamento. Y está bien. Y basado en su propio reglamento los mantenía. Si funciona. Está bien. A ver, Dorisio. Funcionó. ¿Qué piensas de que ahora dice que la América es el más grande? A mí no me gustan esos jugadores. Es como aquellas personas que tienen dos teléfonos y no me dan confianza. Lo mismo acá. Si llegas a un equipo. Si llegas a un equipo. Lo mismo. Cuando llegas al otro. No te dan confianza. Es una verdad. Nombres. No, no. Yo no le tengo uno. Yo también. Pero por si acaso. Nombres. Nombres. O como aquellos que siempre dejan el celular volteado. Exactamente. Exactamente. Ahí fue por equivocación. A ver si es uno. O está en silencio. No. Pantalla. Pantalla de esas. Obscurecedora, ¿no? Que no se ve nada. Opacas, opacas. No, a ver. A mí no me genera confianza. Porque si llegas a un equipo y dices lo mismo. Claro que no. Cuando llegas al otro. Pues no te genera confianza. Ahora. Lo que sí. Cuando veíamos el video. Y lo que decía Sergio. Es que América le abrió la puerta grande. Claro que sí. Y ahora se pasea por los trofeos. Yo le voy a dar otra lectura. A lo mejor. América lo que quiere. Es motivar al jugador. Emocionarlo. Mira a qué institución vienes. Comprometerlo. Mira los colores que vienes. Paseate donde están los trofeos. Para que si eres capaz de comportarte como profesional, como dice el Tuga, entonces a esto es lo que vamos a aspirar. No, 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 no. No en otros lados donde no tenías ni posibilidades de ser campeón. No es cierto. No es cierto. Bueno. Mala interpretación. Pero ¿por qué lo que piensas que no paga una estrategia así? Lo que están haciendo es vender al Chicote. Promocionar su recuerdo. Yo creo que lo están motivando. Eso es lo que están haciendo. Yo creo que lo están motivando. ¿Cómo te sientes? Imagínate. ¿Quién es el más grande? Imagínate. La gente es feliz acá. Yodid entra por la puerta principal del edificio de ESPN y entonces le hacen el recorrido, que empieza a ver todos los estudios. Claro, claro. Empieza a ver todo. Pero yo no soy un indisciplinado. Bueno, pero a lo mejor es una manera de que América lo trata de empezar a conversar y a vender el mensaje de que aquí tienes que comportarte como un profesional si quieres ser parte de este equipo grande. Aquí tiene que quedar clara una cosa. Profesor Ferrete, usted tiene 40 años acá, ¿no? No, 51. ¿México? Sí, 30 de técnico y 20 y tantos de jugador. Pero los 20 no fueron todos. No, 48. 48 años en México. ¿Usted qué año llegó? 76, ¿no? 7. 77. Profesor, ponme a cuadro a Ricardo el Tuca Ferretti. 7 veces campeón de liga como técnico, 2 como jugador. ¿Quién es más grande, América o Chivas, profesor? No, va a decir que Chivas. ¿Quién dirigió a Chivas? A ver, títulos, popularidad, enemistad, mediático. ¿Quién es historia? ¿Quién es más grande? Amor, odio. Comprométase. Chivas. ¿Chivas de qué? Como no ha dirigido a la América. Como Chivas, ¿por qué? Y recientemente tu cadíceso a la cara. Tú no puedes estar de acuerdo con eso. Y recientemente tigre. Sí, sí, sí. Y recientemente tigre. Como no ha dirigido a la América, no sabe. Claro. A lo mejor. Ni lo voy a dirigir, no me interesa. De acuerdo. Claro. Un equipo molero para mí. ¿Cómo va a ser un equipo molero? Eso es una falta de respeto para el máximo ganador de liga, Copa y con CACAF. Te pido una disculpa. Cinco millones de dólares. Ponle y vas a ver si no. Señoras, cállate, escúchelo. No soy aquel. ¿Cuál aquel? Ya sabes, yo los colores universitarios, Chivas Tigres, no voy a la América. Llame. Buena. Profesor, usted no conoció la grandeza. Por favor. No conoció a la América. Por favor. Por favor. La grandeza. Sí. No la conocí, la traigo. Ah, grande, Cuca. Te extrañábamos, hermano. Te extrañábamos, Cuca. Mucho, Cuca. Qué grande show. Viejo.